Onda Agraria, Onda Cero Bueno, pues un jardín vertical es una superficie vertical, como su nombre indica, en la que cultivamos plantas, o hacemos crecer plantas, mejor dicho. Normalmente con fines ornamentales, aunque podemos tener cualquier otro tipo de finalidad con estas plantas. Hugo, ¿y qué tipo de plantas son susceptibles de poner en este tipo de paredes, de jardines? Pues mira, te cuento. Nosotros en los trabajos que llevamos haciendo hemos colocado prácticamente cualquier tipo de planta. Es decir, desde plantas de interior, con finalidades, como te comento, ornamentales, hasta en un trabajo que hemos hecho en Vitoria, hasta árboles en fachada, con finalidad fundamentalmente para que los niños aprendan y vean los diferentes ecosistemas que nos podemos encontrar. Además, pasando por huertas y por cualquier otro tipo de planta. La verdad es que los jardines verticales son muy plásticos en ese sentido y admiten prácticamente cualquier tipo de planta. Además, para que se hagan una idea, nuestros oyentes, pues los jardines verticales pueden ser exteriores o interiores. Y dentro de los interiores, pues podemos, por ejemplo, tener en una de las paredes de la cocina todo un muro vegetal lleno de tomillo, romero, albahaca, es decir, todo tipo de plantas aromáticas y que nos sirven para condimentar nuestros platos. Exacto. En este caso, siempre que tengamos que colocar aromáticas o queramos tener culinarias, tendríamos que tener una zona con mucha iluminación para que puedan crecer sin problema. Pero sí, las podemos tener, claro, que sí. ¿Y cómo hacemos en una pared de dentro de casa? Que es lo que a lo mejor llama más la atención. ¿Cómo hacemos? Porque, claro, tiene que haber un riego asociado, un sustrato. Es decir, ¿cómo conseguimos que eso funcione y que no nos destroce la pared? Bueno, todos los jardines que hacemos nosotros incorporan ya un sistema de impermeabilización. Es decir, nosotros anclamos nuestro sistema a la pared, pero al mismo tiempo que hacemos este anclaje, impermeabilizamos nuestro sistema. Es decir, el agua nunca llega a tocar la pared. Y en la mayoría de las ocasiones estos trabajos son de recirculación de agua, por lo cual no tenemos ni siquiera que hacer instalación de desagües. ¿Y cómo se trabaja? Porque me imagino que habrá paredes de todas las alturas imaginables. ¿Cómo se trabaja en un jardín vertical? Bueno, pues yo siempre digo que es un trabajo muy entretenido. No hacemos trabajos que sean excesivamente difíciles, pero son muy entretenidos. Cuando nos vamos a trabajos en altura, pues lógicamente todos nuestros operarios tienen la formación necesaria, trabajan con los sistemas de protección necesarios y siempre bajo condiciones supervisadas, lógicamente. Y lo que hacemos es trabajar bien descolgándonos en la fachada o bien con medios de elevación, que pueden ser sistemas de tijeras, sistemas de brazo articulado, cualquier sistema que nos permita alcanzar la altura de trabajo. Hugo, ¿y normalmente este tipo de jardines? ¿Cuál es el cliente de este tipo de jardines? ¿Dónde se suelen instalar? Uf, nosotros tenemos clientes de todos los tipos. Podemos contar con el cliente particular que quiere un jardín pequeño de 2-3 metros cuadrados, hasta jardines de clientes públicos que hemos hecho de hasta casi 1.500 metros cuadrados en Vitoria, hasta que os comentaba antes. O sea, en ese espectro podemos encontrar cualquier tipo de cliente a día de hoy. Hugo, ¿cuánto nos puede costar el jardín? Bueno, te voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿cuánto puede costar el jardín? Y otro, ¿con qué técnicas se sujetan las plantas en la pared? ¿Son tiestos individuales o se utilizan mantas de siembra o hidrosiembras al estilo de la revegetación de los taludes? ¿Cómo lo hacéis? Te comento. Bueno, con respecto del precio, suelen rondar, hablamos, hay muchos factores que nos influyen en el precio, pero podemos tener, para que os hagáis una idea, pues desde jardines muy pequeños a alrededor de 600 euros el metro cuadrado, a jardines pues ya mucho más grandes, de mayores superficies, que podemos rondar los 250-300 euros el metro cuadrado. Eso con respecto a las costes, pero también, como os digo, influye mucho la cantidad de plantas, las especies, si hay que colocar iluminación, si recirculamos este agua, o sea, hay una serie de factores que nos influyen mucho en el precio. De todas maneras, eso son así como una media. Y luego las plantas, pues dependiendo del sistema, nosotros solemos utilizar un sistema de fieltro, en el que el sustrato en el que colocamos la planta es muy, tiene muy poco grosor, te estoy hablando de que tiene alrededor de 6 milímetros de grosor, son dos capas de 3 milímetros aproximadamente, y la planta se coloca entre esas dos capas de fieltro, ayudándonos de grapas. Es decir, hacemos un corte en el fieltro exterior, introducimos la planta en el interior, y la sujetamos con grapas al panel que tenemos en la parte trasera, que es el que nos está impermeabilizando la superficie. Claro que es una cuestión muy interesante. ¿Quién puede hacerlo? Porque claro, yo tengo un amigo que vive en un piso bajo, y siempre me dice, tengo que hacer algo en este piso para darle un poco de alegría. ¿Él podría poner un jardín vertical en alguna de las paredes de su casita? Sí, sí, como te comento, bueno, se pueden colocar en casi cualquier zona, siempre lo estudiamos, siempre vemos la mejor opción para el jardín, y de todas maneras nosotros también hacemos una cosa, que es impartir cursos de formación, con lo cual cualquier persona que tenga este interés o esta inquietud puede formarse y tener los conocimientos suficientes como para instalar incluso su pequeño jardín en casa. Bueno, pues entonces nos falta únicamente que nos digas una forma de contacto donde podernos apuntar a esos cursos y sobre todo donde ver los resultados de vuestros trabajos, que la verdad es que son espectaculares. Claro que sí, pues mira, en cualquiera de nuestras webs, que son sencillas, son alicanteforestal.es y singulargreen, que sería verdesingular, en inglés, .com, singulargreen.com, y allí nos localizáis, tenéis nuestros teléfonos, nuestros correos, y por supuesto podéis ver todos los trabajos que hacemos. Que la verdad es que merecen la pena. Hugo Riquelme, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, hasta otro día. Muchísimas gracias a vosotros, hasta la próxima. Saludo.